¿Uno de ustedes tiene un moco? No. Sí, ¿y qué haces con los mocos? Comí el dedo. ¿Por qué los coméis? ¿Es que están ricos? Sí. Sí. ¡Qué asco! Pues esta canción habla de esos mocos que no te comerse. Y dice así. Te tengo yo negra. Yo tengo un moco con lo redondero lo pido con deseo yo me lo tomo y como sabrán vosotros como nosotros y volvemos a empezar yo tengo un moco los amos con lo redondero lo pido con deseo a me lo tomo y como sabrán vosotros y volvemos a empezar ¿Y quién sabe decir esta canción? Solo con la letra con la letra A Venga, después, la dos Chacalabilita A la plaza A yo tengo un moco ¡Suscríbete al canal!